Ahí empieza esta serie del Rubén Rubén Muy rápido los dos Grande asilio, mucho poderoso físico Rubén no se queda atrás Vamos Rubén Desperdicando Ahí bajamos un punto, subimos Venga, venga, venga Por la lista Así que muy rápido Rubén vamos ahí Recife de cerca O de la noche Todas vayas, subiendo esa triple Vaya con su cara Y así viene un poco Muy bien Vamos Rubén No vamos a cerrarlo Última seguridad Última seguridad Última seguridad Muy bien Muy bien Chicos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo